¡Suscríbete al canal! La clave del orden, el orden, el orden, el orden, el orden, el orden, el orden... ¡Ah! ¡Mejor lo leo! ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Me la mamás! ¡Me lo muero! ¡Menos mal que no me quito nada! ¡Suéltame qué! ¡Ahí está! ¡Baby! ¡Ah! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Saltarlo! Bueno, me veo. ¡No! Fue mal la idea. ¡Fue mal la idea! ¡Ahhh! Adelante a este punto ¡Suscríbete! 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 No soy loco ¡Ay, ay, ay! ¡Qué libido! No, 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 no. No, 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 no. Ah, por aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. No voy a poder acceder sin la llave correcta. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. ¿Experimentos científicos o qué? Si logro... No soy estúpido. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Ay, Dios, nada bueno va a salir de aquí. Esta maldita puerta está atrancada. 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 Esta maldita está atrancada. Esta maldita puerta 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 está atrancada. Esta maldita está atrancada. Esta maldita puerta 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 está atrancada. ¿No se ve o no se lee? ¿No se ve o no se lee? ¿No se ve o no se lee? ¿No se ve o no? ¿No se lee? como reproductor y empezar a soltar más contaminantes. Estos instrumentos son débiles, por lo que necesitan receptores morimundos o débiles para infectarlos. Luego, un organismo sano y fuerte puede compartirlos con facilidad. Esto explica porque los aceleros hambrientos intentan debilitar a su presa antes de contaminarla. Cuando el aceleros se encuentra debajo de la piel, un único receptor, blablabla. Por esta razón, cuando se destroza la cabeza, se acaba con el mutante. Dado que necesitan carne para ser mutinados. Incluso los cuerpos que estén muertos, pero en buenas condiciones, pueden ser reanimados por el exocelo, debido a que la energía vital del parásito revitaliza los sistemas, blablabla. Cuando el exocelo es casi adulto, ingibe las probabilidades del mutaje y no, blablabla. Cada día aprendemos un olor, blablabla. ¿Listo? ¿Ahora qué dice? Tengo que llegar a la sala de descontamación del blanco, soy yo de un modo sencillo de encontrar. Espero que no se dense, tal vez. ¿Qué es este botón? ¿Lol? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!